Cuando estén en la espalda de él pegada en el suelo, manténla ahí y vas a abrirle con el otro brazo. Precioso. Está oscuro, señor. ¡Rose! ¡Rose! ¡Ay, Dios! ¡El mundo! ¡El mundo! ¡El mundo! ¡Vacen en la espalda pegada de él con una mano, con la otra va a abrir el curso, con la otra va a abrir. No te pierdas tanto en la pierna de él, tus rodillas se están pegadas en tu culo. Tranquilo, Kurt, tranquilo. Manténla en la rodilla pegada. Una mano abre y la otra mano pega la espalda en el suelo. Con dos solapas, puntalas con una sola mano, pégala en el suelo. Y la otra abre la pierna. Que no pare la espalda, cura. Que no pare la espalda. La otra mano, Kurt, presione la rodilla. Abre la rodilla. Ahí, ahí, ahí. Postura, postura. Vamos, Kurt. Vamos, mazapao. Ahí, ahí, mazapao. Para, para. Ahí, mazapao. Párate, párate, párate. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Vamos, mazapao. Ya, ahí, pásalo, pásalo. Pásalo, pásalo, pásalo. Pásalo, pásalo. Pásalo, controla. Cuidado, esprolea. Espire las piernas. Esprolea. Espire las piernas. Espire las piernas. Kurt. Ábrela, espire las piernas. Ábrela, ábrela. Todas las peles en el suelo. Espire las piernas. Ahí. 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 Ahí, ahí, ahí. Ya está. Tranquilo. Cuba. Cuba. A ver cuándole. Que va con los costados. Pero ahí tranquilo. Tranquilo. No hay nada ahí. No tiene. No tiene ni bien. Cuidado con el brazo que te agarre. Cuidado. Separa las piernas. Tú vas a ver. Respira. Respira. Cuba. Que le gane la espalda. No te dejes a controlar los brazos. Respira. Separa las piernas. Vamos, vamos, vamos. ¡Pum! ¡Vamos, vamos! Un poquito que hay ahí. ¡Mosca! Vamos, vamos. Eso, eso, eso. Esa es la base. ¡Gana la espalda! ¡Gana la espalda! ¡Mosca! ¡Mosca eso! ¡Gana la espalda! ¡Gana la espalda! ¡Los manos van derriba, cúr! ¡Vamos, cúr! ¡Mueve! ¡Mueve tú para del lado, cúr! ¡Mueve para del lado! ¡Mueve, incurrido! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Bájale la espalda! ¡Bájale la espalda! ¡Ya, ya! ¡Bájale! ¡Mándate, tú! ¡Mándate! ¡Mándate, tú! ¡Para adelante, tú! ¡Para adelante, tú! No los gano, tú túmbalo, tú túmbalo. Tú para adelante. Túmbalo ahí, vos caes tus piernas juntos. Fuerte en la parada, fuerte. Fuerte en la parada. Fuerte, fuerte en la parada. Fuerte, fuerte. Así tenía que ser. Bien. Negro. ¡Eso! Bien, buena pelea. Buena pelea.